Muy positiva, así ha catalogado el Director General de Turismo la XX edición de Intur. La Junta ha cumplido sus objetivos para esta Feria de Turismo Interior. Durante estos cuatro días se ha presentado el Plan de Formación Turística de Castilla y León y el primer Foro de Empleabilidad para este sector. También se ha dado impulso a la oferta cultural y patrimonial con una promoción específica de los conjuntos históricos de la comunidad y la presentación de una ruta turística. La internacionalización ha sido otro de los objetivos de esta edición al igual que el auge del turismo gastronómico. Una edición con numerosas novedades, con mucha actividad, con muchas presentaciones. Una edición que nos deja unos resultados y unos datos en el ámbito de comercialización y en el ámbito profesional muy positivos y muy satisfactorios. Y una edición que nos permite también inaugurar un nuevo concepto de turismo histórico que desarrollaremos a lo largo de 2017. En definitiva, una edición que ha supuesto un importante empuje promocional y un importante impulso promocional para nuestra cultura, para nuestra historia, para nuestro turismo rural y para nuestra gastronomía. Los contactos comerciales han aumentado en esta edición un 23%, superando los 24.000. Gracias. 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 Gracias.